Se cerró el periodo de inscripciones en el fútbol profesional colombiano y algunos equipos aprovecharon para cerrar a algunos jugadores, mientras que otros ni siquiera pudieron inscribirlos. Deportivo Cali finalmente oficializó la llegada de Teófilo Gutiérrez. Luego de varios ires y venires, el atlanticense finalmente lucirá la verde y blanca para esta temporada. Teo suma su tercera camiseta en el fútbol profesional colombiano, luego de haber vestido las del Barranquilla Fútbol Club y Junior en el pasado. Por su parte, Millonarios logró concretar un gran refuerzo de último momento. Se trata de Daniel Giraldo, mediocampista que llega sorpresivamente al elenco embajador luego de haber hecho parte de Independiente Santa Fe con una gran actuación. El cuadro bogotano tuvo que inscribirlo sin que haya hecho los exámenes médicos, puesto que estaban sobre el tiempo y se espera que el fichaje se oficialice en los próximos días. Además, Millonarios también inscribió a Brainer Paz y Felipe Vanguero, quienes actuaron con el equipo en la última temporada, pero aún no hacían parte del listado de inscritos. Entre tanto, Atlético Nacional no consiguió arreglar sus líos legales con Cortuloa por el tema Fernando Uribe, por lo que no pudo inscribir a ninguno de sus refuerzos para esta temporada. Con la mejor voluntad de buscar una salida negociada a la disputa que existe con Cortuloa, Nacional escuchó e hizo varias propuestas de arreglo, sin llegar a un acuerdo razonable con Cortuloa, quien mostró siempre en las negociaciones una posición errática y cerrada, con pretensiones económicas muy por encima de las que se insinúan en algunos medios de comunicación. Fueron algunas de las palabras que se pudieron leer en el comunicado emitido por la institución Verdolaga. Del 6 al 11 de septiembre se reabrirá un nuevo periodo de inscripción de jugadores en la de Mayor, sin embargo será solo para jugadores en condición libre.